De las flores del jardín Voy a regalarte cuatro Para que adormes tu mesa Cuando salgas de tu cuarto Una le das a tu amante Otra es para ti cariño Las otras dos te las guardas En tu libro más querido Y si llega a preguntar ¿Quién te regaló estas flores? Le dirás que fue un amigo Que quisiste tanto, tanto Y no pude retenerte En verdad lo siento mucho Pero tú muy bien sabías Que ese día me perderías Amor, ¿por qué fuiste así conmigo? Tanto que te quise yo Chiquitita Una le das a tu amante Otra es para ti cariño Las otras dos te las guardas En tu libro más querido Y si llega a preguntar ¿Quién te regaló esas flores? Le dirás que fue un amigo Que quisiste tanto, tanto Y no pude retenerte En verdad lo siento mucho Pero tú muy bien sabías Que ese día me perderías Y no pude retenerte Gracias.